¿Para qué nos habrá mandado a llamar el director? Estoy seguro que papá no arregló el barro de ayer. ¿Qué decís? Tu hijo siempre arregla todo, quedate tranquilo. Escúchame, ante cualquier cosa no pongas cara de idioma. No, voy a decir que... Chicos, pueden pasar. Gracias. Esta es la prueba de que la señorita Marisa no tuvo nada que ver. Evidentemente todo esto es producto de un... ...lamentable malentendido. Un malentendido, no. Una falsa acusación. Mirá, nena, yo te vi. Bueno, bueno, a lo mejor Tommy se confundió con alguien parecido. ¿Por qué no? Mentira, mentira. Están mintiendo. Lo hicieron a propósito. Seguro que fue un plan de ustedes dos. ¿Un plan nuestro? ¿Para qué vamos a cometer semejante locura, señor director? Para que me echen del colegio. Bueno, bueno, por favor, chicos, no discutan, ¿eh? No discutan. Por suerte el dinero apareció, todo esto fue un malentendido. Dejemos las cosas. No, fue un malentendido a las plumas. Exejo una disculpa. Bueno, perdón. ¿Estás conforme ahora? Una disculpa pública. Qué par... Sí, no, pero ¿por qué no me acompaña? Es un minuto nada más. Es como una reunión en este momento. Sí, pero esto es algo urgente. Perdón. Ya vuelvo. Zafaste del raje, Bracita. Pero esto es un aviso de todo lo que te espera. Polo, ¿por qué no la cortás un poco? Te puede no ir, ¿eh? Ya fue. Ya fue, no. Esto recién empieza. La verdad es que sos un tarado. Te pensás que tu papi te va a salvar de todos tus problemas y lo único que hace es humillarte como lo hizo hoy. Pero de qué hablas, idiota. Si ni siquiera estabas. Pero las noticias vuelan y todo el colegio se está riendo de vos. Pero nada que ver. No le hagas caso a este bagallo, mi loco. No te metas, no te metas. Mirá, Demi no se burla nadie, chiquita. Estás equivocado, bonito. A muchos yo le doy la panza de tanto reírse. Che, Polo, vení a ver esto. ¿No es uno de los custodios de tu viejo? Sí, es Gómez. Pero, ¿qué habrá venido a hacer acá? Qué asco que me dan. Uno peor que el otro. Regalarle un auto nuevo al director para que se calle. Por favor, mi viejo es incapaz de hacer una cosa así. Despertate, lindo sin cerebro. Lamento no ser la que escribe el diario. Pero habría tanto que hablar de vos y tu familia. Un ejemplo de corrupción. Bueno, basta. No te metas más conmigo ni con mi familia, ¿entendiste? Porque la podés pasar mal. Te lo avisé, Bustamante. Esto recién empieza. Che, Pablo. ¿Le habrá regalado un auto en serio? Pero podés parar de repetir estupideces. ¿Cómo le habrá regalado un auto? Pero las del fondo acérquense. Y vayan preparándose porque en unos minutitos abre el comedor, ¿eh? Pero antes un alumno quiere decirles algo. Pablo, por favor. Gracias. Bueno, quería aprovechar que estábamos todos acá reunidos para... para pedirle disculpas a Maritza. Ah, Maritza. Mi billetera había desaparecido y, bueno, creí que ella me la había robado. La acusé sin razón, me equivoqué. Para que veas que no hay mala onda, te traje este presente, Maritza. Maritza, por favor. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Espero que entre nosotros esté todo bien. Yo también espero que esté todo bien, ¿eh? Pero ya está abierto el comedor, así que vamos adelantando. Nosotros vamos. Venga, come. Bueno, vamos. Gracias, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ay, a ver, a ver. Ay, Pablito, pero lleva tu dibujo. ¿Te salió igual? ¿Te salió igual a una gallina desplumada? Además, Pablito es re inteligente, así que re creativa. Es un genio. Es un genio. Es un genio. Toma. Si quieren, vamos al comedor y les cuento cómo lo dibujé. Dale, vamos. Me encantaría que esté fuera el hígado de Pablito. Bueno, ya está. No, no fue. No fue nada. Encima quedó como un ídolo. Pablito, ni sé qué. Mira, Maritza, si lo que nos contaste del auto es verdad, va a ser mejor que no hagas nada. Más, estás esperando que te manden alguna para echarte. La verdad, esta vez Luna tiene razón. No hagas bardo, ya está. Tengo que hacer... No voy a ser bardo, pero tengo que hacer algo, chicas. Ya sé. ¿Qué? ¿No vas a comer? Sí, pero primero tengo que hacer una llamada. ¿A quién? A un periodista mío, espere. Hola, Montero. Habla Maritza, la hija de Sonia Rey. Necesito que me hagas un favor. Que me averigües sobre una detención que hubo en Mar del Plata. En una villa, cerca del Vacans Club. Ordenada por el Intendente Bustamante. Ah. Feli, yo no quise buchoñarte. En serio, yo quiero que seamos amigas. Es que evidentemente pensás que soy una tarada, ¿no? Sos una mosquita muerta. ¿Alguna se sabe que me querés sacar a Manuel? ¿No te das cuenta? ¿Qué te pasa con mi amiga? Ustedes no pueden estar acá. Se tienen que ir. Vamos a estar acá. Porque se me hace que le puedo pasar el trapo a todas bailando. ¿Está bien? Sí. Esta Maritza es un show, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Venimos hasta este lugar y me tengo que bancar a la groncha de Maritza. Vamos, dale, vamos. No, todavía no. No se acercó nadie. Tenemos que buscar a mi chica. Después nos ocupamos de tu chica. No entendés, Tomás. No puedo ver ni un minuto más a Maritza. Vamos, dale. Sí, Pablito, esta vez zafaste con el diario, ¿eh? No dice nada de vos. Obvio, papá. La groncha de Maritza rugó. No hay que meterse con un bustamante. Sabe muy bien lo que le conviene. Doctor, bueno. ¿Ven hiciste lo que te pedí? ¿Y qué averiguaste? Te puedo creer. Bueno, voy, busco un sobrecito y vuelvo. Hace un minutito. Vamos a buscar a mamá después, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Soy Maritza. Vengo a buscar un sobre que me dejó Néstor Montero del edificio 3. Ah, por fin llegás. Néstor me dijo que ibas a pasar temprano y te apareces hasta ahora. Bueno, lo más temprano que pude venir. ¿Me da el sobre, por favor? Me tengo que ir rápido. Ah, ahora te agarro el apuro, ¿no? Mientras tanto, ¿yo qué? Que reviente, ¿no? Qué viejo amargado. Tanto lío por guardar un sobrecito. ¿Qué le pasa a este viejo que no viene? Ah, bueno, dame el sobrecito, mi amor. ¿Le puede decir a su nieto que me dé el sobre que me tengo que irme? No es mi nieto, así que que llévatelo de una vez. Es que no me lo da, dame. Dámelo. Bárbara, ¿qué parte es la que no entendiste? El sobre viene con el chico. ¿Qué? Néstor me dejó dos cosas para entregar. El sobre y el chico. No, no, pero espere, porque yo no me lo puedo llevar. Mi mamá me mata, vengo de zapar de una, no puedo. No hay problema tuyo. A ver si nos entendemos, no me lo puedo llevar. Yo tampoco me lo puedo quedar. Espere, porque no me lo puedo llevar. Nene, no te vas a venir conmigo. ¡Señor! Y Néstor fue a averiguar cosas sobre mi mamá. Néstor es el periodista y Bustamante hizo meter preso el hermano de Nacho. Ah, sí, pero no se puede quedar acá, no podemos mantener el secreto tanto tiempo. Bueno, me vuelvo a la calle y se acabó. No, no, cállate vos. Bueno, chicas, son dos o tres días, tenemos que tenerlo acá, otro no nos queda. Pero, ojo, nadie se tiene que enterar, nadie, Nacho, nadie. No te púbes. Pero terminé, Nachito. Muchas gracias por el informe. Con esto voy a hundir a palito hasta el quinto subsuelo, más o menos. ¿Qué pensás hacer? Voy a presentar el trabajo de ética que les va a quemar las cabezas a todos. Empezando por el clan Bustamante. Tengo que habrán terminado el trabajo de ética y filosofía. Bueno, me los van entregando, por favor, alguno que los recoja y me lo dejan acá. Che, pero qué mal, les pedí un trabajo profundo, no una o dos hojas para zafar. Y esto, qué bien. Qué espíritu, qué ejemplo. Bien. Me sorprendiste, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Vieron, Adoled? ¿Sobre qué escribiste? Surpresa. El síndrome de Heeman. ¿Qué título curioso? La mato, te juro que la mato. ¿Qué? Seguro que ese idiota escribió algo de mí en el informe. ¿Por qué? Sí, la trastornada a veces me llama Gima, no sé, la conozco, la conozco. La tengo que pasar al centro del mundo, viejo. Pará. Vico, vico. Tengo que hablar con vos. Ahora justamente a mi novia oficial la tengo trabajando. Fue a ver el tema, ¿viste el trabajo de Maritza? Sí. Fue a averiguar eso. Ah, está bien. En realidad la va a usar a la luna. Es media ley de la luna. ¿La ubicás la moruchita? Sí, sí, sí. Bueno. Y si confirma mis sospechas, Maritza la va a pasar muy mal. Hey, ¿qué te pasó? ¿Algún idiota se hizo gracioso con esto? Seguro que es un tarado que salió corriendo. No, no, no. A mí me pareció haber un... ¿Un qué? No. No, nada, mi... Mi mal. ¿Ah? Me enteré lo del circo de Maritza. ¿Es una zarpada? No, porque ella también tiene derecho a bailar. Bueno, sí, tiene derecho, pero... Es una chica rara, ¿no? ¿No viste su informe de ética? Sí. ¿Por? ¿Está bueno? Sí, pero no te puedo contar. Perdóname. No hace falta. Ya sé de qué se trata. ¿Cómo sabés? Bueno, te voy a contar un secretito, pero no se lo digas a nadie. Porque mi novio me mata, ¿ok? Pablo leyó el informe. ¿Y qué dijo? Bueno, que era sobre él. Sí, es sobre él. Y contame, ¿es así de fuerte como dice él o...? O me estaba exagerando. No, la verdad es que lo destruye. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Sí, tenías razón. El informe es sobre vos. Sí, ya sé que era sobre mí, pero necesito detalles. ¿Qué decía? Bueno, eso no lo sé. Pero Luna me dijo que te destruye. Ah, no. Esta no sabe con quién se está metiendo, ¿eh? Calmate, Pablito, tranquilo. Te tengo que decir algo. No, yo te voy a decir algo. Nunca más salgas del cuarto. Es peligroso. Te tengo que decir algo. Pero, pero, callate un poquito. Pero no te das cuenta que si te ven se pudre todo. Pero es importante. ¡Shh! ¿Quién es? Marita, soy yo, Vico. Ey, métete. Ey, escóndete. Ey, escóndete para acá. Escóndete, quedate de abajo. Me tengo nuevas. Sí, ¿qué querés? Vine a avisarte que Pablo te espera en el parque, al lado del árbol grande. Ah, qué bueno. Decirle que no voy a ir. Chao. Pero él quiere hablar con vos. Pero que soy su mulo, que vengan a hablar conmigo. ¿Listo? ¿Y eso? Yo. Es que hablar de tu novio, avísteme. Pero yo te le das cosas que... No, no me extrañas. Pablo me dijo que ibas a inventar cualquier cosa con tal de no venir. Mirá, si no te animás a dar la cara, está todo bien. Que yo no me animo. ¿Qué? Espera un poco, chiquito. Bueno, acá estoy. Pero apúrate, porque no tengo tiempo para perder con tus idioteses. Mis idioteses no, ¿eh? Acá la única idiota sos vos. Veo que no entendiste que conmigo no se juega. ¿De qué hablás? No te hagas la inocente, ¿eh? Sé muy bien que escribiste sobre mí en el trabajo de ética. ¿Pero no tenés pruebas? Sí que tengo, ¿sabés? Ah, me olvidaba que tu papito puede comprar pruebas truchas. Muy tanas le salieron. Me estás lastimando. Soltame. Esto recién empieza, ¿eh? Te voy a destruir, Maritza. Te volviste loco. ¡Vos! Me volvés loco. ¡Motala! ¡Muerta! 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 ¡No, Nacho! ¡No, nene, sos tan loco! ¡Muerta, mi imbécil! ¿A dónde se fue? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿De dónde salió ese chico? No sé, es la primera vez que lo veo en mi vida. No mientas, lo llamaste Nacho, ¿lo conocés? No, me dije Nacho como cacho, pan. No te creo, nena, no te creo nada. Bueno, problema tuyo. No, 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 problema tuyo. Si no querés que el director se entere de la existencia de ese mocoso, me cambiás el informe de ética. ¿Qué decís? ¡Lo que escuchaste! Te doy media hora para que lo cambies. O vos y ese borrego se lo van a tener que ver para el director, ¿eh? ¿Y ahora qué hago?